Oye, quiero que les cuente una cosa. Yo siempre he dicho que no hay amor más múrido y más real que el de un fanático. Por eso es el tipo de verdad. Cuando ustedes son fanáticos, niños, yo he tenido mis ídolos y yo he tenido mis héroes y yo he tenido a las personas que me han mirado así de esa manera. Y uno de ellos, yo creo que ustedes saben quién es, es el maestro Héctor Lavogo. Y quiero tomar el atrevimiento de regalarme este momento y hacer un tributo al maestro Héctor cantando mi canción favorita. Quiero interpretar para todos ustedes eso que se llama el cantante. Yo soy el cantante, que uno de ellos me hace escuchar. que uno de ellos me hace escuchar. Yo soy el cantante. 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 ¡Gracias!